Vida de los Santos del Vambúrguer 23 de septiembre San Adánán o Eunán Abate y Onán Adánán, a quien San Beda llama hombre bueno y sabio, notablemente ilustrado en las sagradas escrituras. Nació hacia el año de 624 en Drumholme, en el contado de Donegal, ahí mismo apuntó un monasterio e ingresó a él, pero no tardó en seguir los pasos de Colombo, su santo consanguíneo y se retiró al monasterio de Iona, del que fue el noveno abad en el año 679. A la muerte de Oswai, el rey de Nortumbria, su hijo Alfredo, para escapar al rencor del usurpador Alfredo, buscó refugio en Iona, donde conoció a Adánán. Siete años más tarde, Alfredo había recuperado el trono y al requerirse los servicios de una persona capacitada para parlamentar con los de Nortumbria en favor de los irlandeses, a fin de negociar el rescate de algunos prisioneros, se eligió naturalmente a San Adánán. Tuvo éxito en su misión. Regresó a Inglaterra e hizo detenidas visitas a los monasterios de Wormouth y Yaro, donde fue visto por el joven Beda, que por entonces tenía 13 años. Como resultado de aquellas visitas y de una larga conversación que mantuvo con San Seolfrido, el abad dejó de lado la costumbre de sus predecedores y adoptó la verdadera fecha para celebrar la Pascua. Al regresar a su monasterio, hizo todo cuanto estuvo de su parte para que los monjes de Iona adaptasen también la nueva fecha, pero sin mucho éxito. Después de su fracaso por convertir a los monjes celtas a las costumbres romanas, San Adánán pasó una larga temporada en Irlanda. Durante el concilio de Birk llegó a convencer a la asamblea de que las mujeres no debían tomar parte en las guerras y que ni ellas ni los niños debían perecer en la lucha y ser tomados prisioneros en honor suyo. Aquella decisión del concilio se llamó Ley Adánán. Durante el tiempo que permaneció en Irlanda, luchó para que la Pascua se celebrase en la ficha romana, como decía en casi todas partes, menos en las regiones donde se dejaba sentir la influencia de los monasterios de San Colombo, sobre todo en el propio Iona. Hizo un vano intento final para superar la oposición de su comunidad y, como dice su biografía, sucedió que le llegó el momento de partir de este mundo antes de que comenzara el año siguiente. Porque así lo ordenó la divina bondad al ver que era un hombre amante de la paz y la unidad, y merecía llegar a la vida eterna sin verse obligado por el arribo de la siguiente fecha de la Pascua, a disputar más seriamente con los que se obstinaban en no seguirle. Su muerte ocurrió el 23 de septiembre de 704. Adánán, un santo varón de lágrimas y penitencias dedicado en la plegaria, diligente, mortificado y sabio en las sagradas escrituras de Dios, fue el más brillante de los superiores de Iona después de San Colombo. Era un escritor e investigador infatigable. En uno de sus escritos se refiere a las tablillas, plumas, esquinos y cuernos para tinta que había en el escritorio de Iona, aparte de los instrumentos de que él mismo se servía para escribir y que a veces fabricaba con sus manos. Como autor se le recuerda sobre todo por su Vida de San Colombo, uno de los documentos agiográficos más importantes de cuantos hay en existencia y la biografía más completa entre las que se escribieron a principios de la Edad Media. Adánán la escribió en latín a solicitud de sus monjes. En la última parte del siglo VII, un obispo franco llamado Arculpo hizo una peregrinación a Jerusalén y, en el viaje de regreso, su nave, empujada por vientos contrarios, fue a dar a las costas occidentales de las islas de Bretaña. Después de muchas aventuras, Arculpo llamó a las puertas del monasterio de Iona, donde fue cordialmente acogido e hizo para beneficio de los monjes un detallado relato sobre todo lo que había visto y lo que le había ocurrido en el oriente. San Andanán escribió aquellas narraciones y así compuso su otra obra bien conocida, The Losis Sanctis, que, con el correr del tiempo, resultó benéfica para muchos, especialmente para los que estaban lejos de aquellos lugares donde vivieron los patriarcas y los apóstoles y nunca podrían conocer nada de ello, a no ser por las lecturas. El libro fue presentado por Adanán, al rey Alfredo, y por su intermedio llegó a manos de personajes de menor calidad, y hasta nuestros días los estudiosos lo leen a menudo. Entre las consejas populares relacionadas con este santo se halla una donde se relata que, a fin de abastecer de leña a su monasterio, derribó el mismo con el hacha tan grande cantidad de encinos que se podían llenar doce lanchones con los troncos. También se afirma que, en otra ocasión, los monjes advirtieron que no estaba con ellos en el coro y se pusieron a buscarle hasta que le encontraron en un rincón apartado, arrebatado en éxasis en la contemplación del niño Jesús. A San Andam le profesaron gran veneración los pueblos de Escocia, y el nombre de Adán, tan usado por los escoceses, es un apocope de Adanán. Su fiesta se celebra todavía en la diócesis de Argil y en las islas. En toda Irlanda se conmemora en esta fecha a San Eunán y se afirma que fue obispo de Rafaé. Pero no se ha podido establecer con certeza que Eunán y Adanán hayan sido la misma persona. Es muy probable que haya sido obispo de Rafaé.